Gerencia para todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Precisamente, con el tema del liderazgo, tenemos una especial atención. Sin liderazgo es imposible alcanzar los objetivos. Por eso, hacemos contacto remoto con el Dr. Reni Yagosevsky, especialista en psicología, conferencista internacional. ¿Cómo estás, Reni? Saludos cordiales, Rafael. Encantado de saludarte y listo a compartir contigo estas reflexiones. Excelente. Mira, las personas cada día están más preocupadas por alcanzar sus objetivos. En opinión de este programa, es fundamental que cualquier persona pueda ejercer el liderazgo. Tu opinión al respecto. Yo creo que las personas ciertamente pueden desarrollar liderazgo, entendiendo el liderazgo como el ejercicio de la influencia. Nosotros podemos influir a las personas a través de nuestra imagen, podemos influirlas a través de nuestra palabra, podemos influirlo a través de nuestros logros concretos. Y hay que tener un para qué. La quiero influir para qué. Es decir, llevar a las personas a que colaboren con nosotros a lograr alguna meta concreta, alguna meta específica, algún propósito. De manera pues que cuando trabajamos una imagen adecuada, una comunicación adecuada, cuando tenemos unas metas claras, cuando somos capaces de influir en las personas para ganar su apoyo, podríamos decir que estamos habilitando un adecuado ejercicio del liderazgo. Mira, muchas personas, Renni, que desean aplicar el liderazgo, pero quizás tienen algún tipo de inhibición, algún tipo de problema que le impide, vamos a decirlo así, desplegar las alas de su liderazgo. ¿Qué le recomiendas tú a una persona que está en esa situación psicológica? Trabajar en la confianza personal, porque la confianza es el motor del éxito y es el motor de la influencia. Las personas siguen aquellos líderes que tienen confianza en sí mismos. Para desarrollar esa confianza necesitamos, uno, pensar positivamente acerca de nosotros. Dos, enfocar la acción en las metas que queremos lograr. Y tres, alimentarnos de pequeños logros. Cuando nos alimentamos de logros pequeños, el logro crea confianza y la confianza crea logro. Es como un bucle de retroalimentación. Pensar positivo, actuar para poder lograr y desarrollar logros pequeños en la medida y esos logros pequeños van sumando y van ampliando la confianza. Y a partir de allí se aumenta el liderazgo. A través de arroba gerenciatodos nos piden tus redes sociales y puntos de contacto. Me pueden localizar con arroba doctorreni. Esa es la dirección de Twitter e Instagram. Arroba doctor, palabra completa, reni con doble n y griega. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gracias. 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 Gracias.